A ver los alumnos sería un proyecto, un día y un día, el campo de la luna en una temporada y perdí con la armonía, con la voz de música ligera porque me siento ausente que sea ligerísima, palabras sin más misterios, la guerra es solo un poco con algo de música ligera porque me siento ausente para acampar desde el fondo del dolor que nos habla hasta el otro y yo queremos si no estás siempre invierto una simple canción para que no nació el enfermo de la reina A ver los alumnos sería un proyecto, un día y un día, el campo de la luna en una temporada y perdí con la armonía, con la voz de música ligera porque me siento ausente que sea ligerísima, palabras sin más misterios, la guerra es solo un poco con algo de música ligera porque me siento ausente para acampar desde el fondo del dolor que nos habla hasta los dos y yo la música del fondo en los supermercados la carta, tu vecina de la ola del paro la escucha el mileurista, la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza el trato, tu pensamiento sienta te apenas cuenta que es lo que estás haciendo y que está, que está de bien la limpieza que se escapa tu vida y de los delinceres ya no pensamos en la piel y que se escapa tu vida y de estosances porque de este pasoенняterurn sería personal y que sí Que sea ligerísima Palabras y matrimerios Y al reír no hay solo tonos Contagón de música y que la gente Quiere que cante Para escampar desde el fondo del dolor Que nos abraza a los dos Y no, que eres tú Que nos abraza a los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video